Saludos, esta vez voy a hacer un pequeño tutorial sobre la simulación de circuitos en Linux usando el programa llamado Qx, que es software libre para poder hallar el diagrama de bode en el servito como pan Ahora vamos a abrir el programa y voy a enseñarles como usar y armar el servito desde cero Arribamos el programa Qx, maximizamos y buscamos en componentes El problema que voy a plantear es un problema del libro de circuitos eléctricos 5ª edición, autor Dorf Sodoba Es el problema 13.4-3 Entonces lo primero que vamos a hacer es poner resistencias, son dos resistencias y dos condensadores Acá está el condensador, acá está el otro condensador Buscamos fuentes, fuente de tensión AC Después buscamos componentes no lineales para poder hallar el OPAN Y una tercera resistencia para poder, donde va a ser el B de salida Entonces esta la vamos a girar Todo esto queda ahí Vamos a dar el valor al C Que para nuestro caso es 0.1uF Y al otro lado igual R2 es el valor de 5kOhm R1 es, claro, 5kOhm R1 R2 R2 10 R1 5kOhm Entonces lo vamos ordenando R1 R2 R3 Recuerda como aparece en el libro El problema Bueno, es como es el B de salida Le vamos a dar un valor referencial Nada más 50kOhm 55 Aceptar El B1 La frecuencia le vamos a dar nada más a un G Porque esta frecuencia va a variar en el tiempo Bueno, en sí va a ser el parámetro Que se va a regir nuestra simulación Porque vamos a hacer una simulación en AC Ahora vamos a poner El cableado en todos los puntos En la salida del OPAN va al menos del circuito Aquí R Menos del condensador Más bien dicho Y nos está faltando algo muy importante La puesta a tierra Ahorita la vamos a poner Vamos a poner Una puesta a tierra acá Otra por acá Y otra aquí Ahora cableamos para combinar con el armado del circuito A ver, a ver, a ver Aparentemente ya Ahora vamos a darle nombre a los nodos del circuito En este caso A este cable O a este punto le vamos a dar N1 O de entrada Y a la acá le vamos a dar N3 O N2 Que diga más bien N2 A la salida A este punto de acá Que es el referencial El de aquí Del OPAN Le vamos a dar N3 Y ahora vamos a definir los parámetros de la simulación Y ahora vamos a definir los parámetros de la simulación Tenemos varias opciones Simulación DC Simulación transitor Simulación AC Simulación de parámetros Lo que es cuando varía un elemento del circuito Parámetros de barrio Optimización Simulación digital Nosotros ahorita vamos a usar lo que es la simulación AC Pero por el hecho que tenemos un OPAN en el circuito Tenemos que aumentarle Este Bueno Esta simulación más O este parámetro más De simulación DC No significa mucha variación en verdad Pero solamente que Si no hubiese este OPAN La simulación solamente correría en AC Pero por el hecho que esté el OPAN Tenemos que aumentarle esta simulación DC Que me imagino será por la El voltaje de polarización que tiene que tener el OPAN Y ahora vamos a definir los parámetros de la variación de la frecuencia O sea que varía desde 100 a De 1 Hz hasta 100 GHz Claro que como se imaginarán Va a ser una variación logarítmica Vamos a poner que tome 100 puntos de datos Acá nos puede mostrar una gráfica lineal o logarítmica Vamos a dejarla en lineal Vamos a ver por qué Ya tenemos punto aquí Punto acá Ah, para ver que el OPAN es ideal Voy a poner un medidor En este caso donde dicen sondas Acá tenemos un amperímetro y un volt Claro, una zona de tensión que sería un voltímetro Y un amperímetro que le llaman en el programa Sonda de corriente En verdad estos no son los Típicos amperímetros o voltímetros que conocemos Si no son, como su nombre Son sondas que miden tanto los valores instantáneos de los fasores Este, de tensión o corriente Por ejemplo, esta zona de tensión mide la parte real, imaginario, fase o todo Un montón de datos respecto a un punto o donde se le coloque No solo mide valor eficaz Igual manera la zona de tensión Entonces vamos a colocar una Lo hacemos girar Y la reflejamos Respecto al eje X Para que apunte para abajo Aparentemente ya tenemos casi todo listo Vamos a poner otra más Para la Parte del A ver, vamos a Rota respecto al eje X Claro, porque la corriente va de menos a más Que vaya ahí A ver, que nos falta R2, R1, R3 Vamos a probar, pues sí Ah no, falta, claro Lo que queremos hallar es el Bode Vamos a definir la ecuación del Bode Bueno, más bien Lo que queremos hallar Primero vamos a hallar la ganancia Lo que hace el programa en sí Lo que va a calcular los potenciales del N1, N2 y N3 Y en base a ellos vamos a hacer nuestros cálculos Por ejemplo, la ganancia sería El H de S El H mayúscula sería El valor igual a absoluto Pero absoluto no es la función Que solamente nos muestra Si es un número negativo Nos pone como positivo Sino en verdad Este absoluto Tanto puede El valor absoluto de un número real O también el módulo de un número complejo Entonces ponemos Valor absoluto de N2 Que es el de salida Punto B Que es el parámetro del programa Dividido entre N1 Punto B Que es el voltaje de entrada Aplicar Esa va a ser la definición De nuestra Misión HS Que va a ser la ganancia Aceptar Le ponemos como nombre Este Transferencia O F de transferencia Aplicar Aceptar Ahora vamos a definir Otra ecuación Que va a ser para el Bode En sí mismo La ganancia En decibeles Que va a ser igual A 20 Por el logaritmo En base 10 De HDC Esta ecuación Lo vamos a borrar Vamos a darle un poquito Más de estética Al circuito Le damos Para que ve El circuito completo Bien Ese es el Diagrama armado Vamos a simular Primero Claro Antes de simular Tenemos que ver Guardar el proyecto Voy a guardarlo En mi carpeta personal Que descargas Este problema Problema.13.4-3 Dorf Bien En esta Página en blanco Es donde recién Con los datos Que hemos obtenido De la simulación Podemos Presentar los datos No hacer gráficas Bueno En este caso Cuando tenemos Un gráfico cartesiano O hacer la gráfica polar O hacer Una tabla Donde nos muestre Los datos Que hemos obtenido Vamos a hacer Una gráfica cartesiana Aunque esta misma Se puede hacer Junto al diagrama En el circuito Pero por cuestión De estética O para simplificar Vamos a hacer lo que mismo Primero vamos a ver La gráfica De la función De transferencia Vamos a ver La gráfica HDS Vamos a aplicar Que nos sale Aceptar Claro y miren Esa es nuestra función De transferencia Pero aquí lo que pasa Es que no se observa mucho Porque el eje X Está definido De forma lineal Entonces vamos a dar En propiedad Rejilla X Logarítmica Aplicar Y vamos a ver Que pasa Ahí miren Ya tiene otra forma Tiene la forma cercana Bueno el diagrama de Boden Sería del módulo Pero bueno No es un diagrama de Boden El diagrama de Boden Recién va a ser Con la ganancia en decibeles Vamos a definir Otra gráfica más O vamos a crear Donde recién Vamos a poner La ganancia en decibeles Aquí vamos a darle El color rojo Está bien Vamos a poner Aplicar Y esta es la gráfica Que obtenemos No se parece mucho A un diagrama de Boden Pero lo que pasa Es que al igual Que en el caso anterior Tenemos que cambiar La escala en el eje X Y ya tenemos Algo más cercano A lo que Sería nuestro diagrama de Boden Para el circuito Ahora si quieren Tener los valores Reales Que ha obtenido O sea numéricamente La tabulación De los datos De la tabla Ponemos aquí Nos va a crear una tabla Y aquí ponemos Que nos bote todo Tanto En función De la frecuencia En el primero H de S Ganancia en decibeles Y los potenciales Así que sería N1 dB N2 dB N3 dB Y lo que miden Los amperímetros O bueno Las ondas de tensión PDRD1 PDRD2 Y a ver Vamos a ver Listo Ya Entonces esta tabla Es la que contiene Los 100 datos Que he calculado Ahorita en la simulación Tanto como ven Son No son valores reales Sino son fasores Porque como ven Porque como ven aquí El N1 Que es el valor De la tabla De la tensión Siempre tiene Un valor Módulo 1 Y un ángulo Como es 0 No lo está poniendo Pero el N2 Que es el nodo Que es el de salida Tiene un módulo Y tiene a la vez Una fase Tiene un principio 90 90 90 90 90 90 El nodo 3 Que sería La salida Del negativo Del OPAN Tiene un módulo Variable Y siempre está 90 Menos 90 Menos 90 Menos 90 Ahora Las corrientes Que miden Los amperímetros Ah interesante Este dato Que siempre es 0 O sea La corriente De este punto Que viene por aquí La corriente Que viene por aquí Perdón Por aquí Siempre es 0 Tal como se define Para un OPAN ideal El HDS Como vemos El HDS Es un valor Que en el principio 0.3 Y de ahí va decayendo De decayendo De decayendo Siempre es positivo Pero cada vez es más pequeño La ganancia logarítmica Parte desde un valor negativo De menos 50 Y llega hasta A menos 70 De menos 170 decibeles De acuerdo A los 100 datos Que hemos tomado Y esto se puede Ver gráficamente Aquí Ahí los Bueno Las labors O las Las anotaciones Se pueden cambiar Por ejemplo Deje Etiqueta Deje X Ponemos Que puede Frecuencia Deci No Aquí estoy Frecuencia M Hertz Y vemos Cambia Cambia Español Y le damos Acá También Para que Cambie El valor Del eje Y Y Y Y Y Y Y Y ya tenemos una grafica un poco más estética. Gracias por ver el video. Bien, bueno, como ven este programa a la vez de ser gratuito y no ser muy pesado, nos sirve para varias cosas. Y en este caso, bueno, para una simulación en AC, ¿no? También se pueden hacer simulaciones transitorias como para hallar voltajes instantáneos de condensadores o de inductores y demás cosas. Bueno, eso sería todo por el tutorial y les agradezco su atención. Y gracias.